¿Qué es el eslabón de la continuidad? ¿Qué es el eslabón de la continuidad? ¿Qué es el eslabón de la continuidad? Eslabón de la continuidad. Y si el hombre le respondía, le respondía, oígalo que respondía el oferente, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía, no, sino dámela ahora mismo de otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo el cana y a su mujer, diciendo, Jehová, te dé hijo de esta mujer, en lugar del que pidió Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz un hijo, tres hijos y dos hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Versículo 22, pero él era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo, oíganme bien, y dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Oigan esta sentencia, no hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Amén. Hasta aquí la lectura. Vamos a orar y encomendamos este programa y la programación de esta semana. Por supuesto, iniciando cada emisión, vamos a hacer la oración para que la bendición de la tarde, del momento, nos llegue. Dios bendiga también a los hermanos que se conectan desde Europa. Allá ya es la noche. A ustedes hay que decirles buenas noches. Que Dios los bendiga. Y qué bueno que estén conectados ahora el pastor Ovidio Romero, allá en Valencia, que es un nacido seguidor de esta programación. Dios los bendiga. También les anuncio a los hermanos de esa área allá, que el miércoles, en la noche allá, estaremos conectados desde aquí y estaré compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Por ahora, oremos qué es lo que vamos a hacer. Bendito Padre Celestial, queremos darte gracias, honra y alabanza por esta oportunidad de reiniciar una nueva semana en estas condiciones. Nos has guardado, nos has ayudado, has tendido tu mano de bondad, de misericordia, nos has cubierto con tu gracia y nos has provisto, Señor, no sólo tu gozo, tu alegría, tu paz, sino también nuestro sustento diario a pesar de estas circunstancias económicas. Te presento el programa, te presento la palabra, te presento a todos mis hermanos y hermanas que están en este momento conectados, los que están oyendo por radio, donde quiera llegue esta palabra, allí trata con las vidas. Te presento con especialidad a los hijos e hijas, aquellos que no tienen de pronto una nitidez sobre su responsabilidad contigo, con su casa, aquellos que no les ha alumbrado la luz de tu palabra y de tu espíritu para que te reveles a ellos, te muestres y te conozcan y experimenten esta gloriosa experiencia, valga la redundancia, de conocerte y de servirte. En el nombre de Jesús, bendice cada familia que está conectada a esta hora en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hablemos entonces de estos, de este ejemplo negativo. Y he usado los hijos de Elí porque es como una mancha que hay allí en el ministerio de este hombre. La ciudad se llamaba Silo, el sacerdote se llamaba Elí. Él ministraba, eran de la tribu de Leví porque los sacerdotes venían de esa tribu, no podían ser de otra. De manera que estos hombres tenían algunos privilegios. Por ejemplo, en el versículo 3 del capítulo 1 dice Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar, para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ovni y Fines, sacerdotes de Jehová. Oigan este prestigio, este título tan honroso que tenían estos dos jóvenes. Eran jóvenes, pero eran hombres ya con hogar, pero eran jóvenes, eran personas descendientes de un padre sacerdote. Les quiero decir que el hecho de uno tener genealogía cristiana no lo hace cristiano. El hecho de tener una ascendencia pastoral no lo hace pastor. No es así. Esto es una relación personal con Dios. Porque aquí se describe la conducta de ellos. Dice el versículo 12 que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La pregunta es, aquí está el texto en pantalla, ¿cómo es que siendo sacerdotes eran impíos? Se presupone que no tenían por qué serlo, porque se llama la atención y se supone que el sacerdote es una persona de elevada moral, de principios superiores al pueblo que dirige. Un sacerdote tiene que ser más que un filigrés, así como un policía tiene que ser más que un civil, así como un docente, un profesor, tiene que ser más que el alumno, así como un pastor, con toda modestia, tiene que ser más que el filigrés, en el sentido de preparación, de espiritualidad, de ejemplo, de moral, etc. Tiene que serlo. Esto no es opción, es optativo, es obligatorio, tiene que serlo. Pero aquí dice que no, que no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo ministraban entonces si no tenían conocimiento de Jehová? Son preguntas obvias. Lo hacían por costumbre. Esto, si uno no tiene cuidado, se va volviendo una rutina en la vida de algunos, tanto la vida cristiana como la vida pastoral o ministerial. Y de pronto, entran muchas personas a hacerlo de una manera profesional, como el médico que tanto ejerce su profesión, se aprende fórmulas en su mente. El abogado almacena en su cerebro, en su memoria, testes jurídicos, normas, leyes, etc. Y las aplica. Por eso algunos hasta formulan por el teléfono, porque ya tienen ahí el conocimiento. Cuidémonos, hermanos pastores, que usted no lo haga solamente por esto. Qué bonito es esperar momentos como esto y con qué gozo ministrar porque amamos esto, no porque nos toca. Así que ahí está la descripción. Eran impíos, no tenían temor de Jehová. Y resulta que, ahí lo dice el versículo, pero también eran profanos. Versículo 17, dice, Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Un pecado lleva conexo a otro. La conducta, a menos que sea integral, totalmente rendida a los pies de Cristo, se pueden filtrar acciones de una forma hipócrita, sin dejar el hábito, sin de pronto quitarse el manto, el efodi, toda aquella vestimenta o ornamentación sagrada, por dentro puede haber personas impías. Miren ustedes cuántos escándalos en la Iglesia Católica, por miles. Porque es que detrás de esa sotana hay hombres comunes y corrientes. Detrás de ese hábito, esas que las llaman hermanitas de la caridad, por dentro hay mujeres comunes y corrientes. Y nosotros, detrás de una corbata, detrás de una vestimenta pastoral, está también el hombre común y corriente. Solo que debemos mantenernos vigilantes delante de Dios y cuidarnos mucho, orar siempre, alimentarnos y nutrirnos, y velar por nuestros valores y principios continuamente. Así es como uno se mantiene y persevera en la fe cristiana. Llegaban los hombres a ofrecer sacrificios, los oferentes, y estos hombres los exigían. Profanaban las ofrendas en el sentido de que el ritual era que había que coserlo, asarlo antes de todo. Y venían y los rapaban por las malas. Entonces el pueblo se fue desanimando, menospreciando las ofrendas, las tenían en poco, por la conducta que había en ese templo. Ahí está, pues, unido a la maldad de estos hombres, a la hipocresía. Está también la profanación. Pero el versículo 18 nos da una lucecita de esperanza. Nos dice que mientras eso sucedía, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Escuchen esto, muchachos, que me están oyendo esta tarde. El ambiente era putrefacto, era nauseabundo, horrible. Dentro del templo había profanación, había abuso, porque aquí más adelante dice que eran inmorales, que abusaban de las mujeres que venían allí a ofrecer sacrificio, a ayunar, a orar. De manera que estaba Samuel rodeado de una podredumbre moral. ¿Cómo es que este jovencito tan temprano se conserva, se mantiene? Usted no tiene pretexto a decir que porque hay otros que actúan mal, usted también lo hace. Eso daría... Cuando una persona me dice a mí eso, ¿sabe? Eso me muestra la inmadurez que hay por dentro. Y no solo jóvenes, hay personas adultas que se amparan en la conducta ajena para justificar las malas acciones. Eso es inmadurez. Es una ausencia de principios. Uno tiene que asumir la responsabilidad individual que le incumbe, como hijo, como hermano, como esposo, como padre, etc. Que otro marido sea infiel allá, que otra mujer sea hipócrita allá. Cada uno venemos por nosotros. Los alabados al Señor. Aquí está pues Samuel, a la par que ellos se venguaban y se deterioraban, Dios levantaba otro porque él no se deja sin testimonio. Si alguno de los jóvenes que están allí me están oyendo de pronto de mala gana, obligados porque papá, siéntese y que escucha el hermano en algo, que mire que esos consejos, y que tal. A mí me han dicho algunos papás, démeme consejos y lo hacen de molestia. ¿Qué puedo yo hacer? Si su corazón no se sensibiliza y no se abre para Dios, de nada vale el consejo, nada vale que usted se levante en el hogar más santo, que su padre sea un temeroso de Dios, su mamá igual, e incluso familia suya, con un temor reverente, con una vida cristiana recta, y usted al lado de ellos puede corromperse, metido bajo las cobijas, pegando con el celular, ese viendo suciedad e inmundicia. Todo eso se puede dar en el entorno en que se esté. Es que no es el entorno el que nos hace cristianos, es nuestras convicciones y principios. Uno puede estar en el lugar más putrefacto, más el hondo que sea, y guardarse para Dios sin mancha, como dice Santiago. Ahí tenemos pues la descripción de ellos, profanos, inmorales, el versículo 22 dice que él era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, con todo Israel. Ahí está el texto y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Miren, qué cosa tan deteriorado esto. Y el versículo 23 habla de la condición que prevalecía en esa casa. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Escuchen el tonito. Estos días les he hablado de eso, la forma como uno ve una orden, una sugerencia, una opinión, un concepto, siempre va acompañado de un tono de voz. De ahí los signos de puntuación para la lectura. Eso me lo enseñaron a mí hace 50 años cuando enseñaban a leer de verdad. A tener en cuenta los signos de puntuación para, de acuerdo a eso, modular la voz para captar el contenido del escrito. Entonces, cuando él les dice, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Ese tonito timorato cobarde al cabuete de Elí estaba diciéndonos que él sabía de lo que el pueblo le decía y se había enterado de la conducta inmoral de sus hijos. ¿Por qué no los corrigió? Tal vez no sé qué intereses tendría. Supongo y deduzco que quería que ellos si fueran sacerdotes así, él sabía que ellos estaban de sacerdotes y tenía la autoridad para haberlos quitado depuesto de ese lugar. Hubo un rey que depuso a la mamá de su posición porque esta señora se dio a la idonatría y diciendo a la mamá la depuso del reino. Alabado sea el Señor. Esa historia está por allá en el libro de los reyes. Y luego, entonces, tenemos aquí que tenían mala fama. El versículo 24 dice no hijos míos porque no es buena fama la que yo oigo pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Lo que oigo o sea, estaba oyendo hacía días que él escuchaba todas estas versiones y en vez de hacer una reunión y confrontar o ir a las mujeres afectadas a los hombres que eran víctimas de la profanación de estos impíos él se cruzó de brazos. Por eso Dios los juzgó a todos. Escuchen esto papás. La Biblia dice en romanos que hay gente que peca pero hay otros que se complacen con las prácticas pecaminosas de ella y que los dos son culpables. También dice en Efesios no participes en pecados ajenos. Consérvate puro le dijo Pablo a Timoteo. Mire usted la responsabilidad. Fueron alcanzados por el juicio divino. La Escritura dice que en un solo día murió Eli, murió Ovni, murió Fines. Una de las mujeres de uno de ellos que estaba próxima al alumbramiento dio a luz prematuramente tuvo un aborto. Por fortuna estaba ya próximo, el niño logró sobrevivir pero ella murió, se llamó Iscabot. Ese mismo día tomaron los filisteos el arca del pacto. Ese mismo día murieron 36 hombres de Israel. Fue una tragedia. Estos ejemplos para decirles que la mala conducta trae sus consecuencias. Hebreos dice que toda transgresión y desobediencia trae justa retribución y muchas veces aquí mismo en la tierra. Hijos, mírense negativamente en este ejemplo y digan guárdeme Dios. Si me están viendo algunos jóvenes que ayudan en las iglesias porque los hijos de cristianos tienen la virtud de crecer en un ambiente espiritual y una relación muy sana. Eso les permite relaciones humanas sanas. Si usted las quiere dañar es problema suyo con Dios. Tienen buenos amigos que no son drogadictos. A usted no lo invitan por allá a irse a pervertir. A usted tampoco lo invitan a consumir droga ni alcohol. Entonces facilita también el entorno para aprender habilidades musicales, por ejemplo. ¿Cuántos aprenden a predicar oyendo hacerlo? De manera que tienen unas ventajas y privilegios. Mírese aquí y verá que ellos tuvieron todo para seguir siendo esa línea sacerdotal y Dios los quitó no solo a Elí sino a toda esa descendencia. Porque es que aquí en el versículo 30 dice, 2.30 se lo voy a leer. Dice Por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho, escuchen esta frase, Dios había pronunciado que la casa de tu padre o sea de Elí andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Alabances al Señor. Alguna vez Dios me dio un mensaje que lo llamé proyectos inconclusos. Este es uno de ellos. No se llevó a cabo el proyecto porque cuando usted nace Dios le asigna escúcheme bien jóvenes una personalidad una identidad un carácter y por supuesto una bendición también. Si usted la descubre y la sigue y la practica viene la bendición. Si no estropea el proyecto y no se lleva a cabo lo que Dios tenía planeado con usted. Por esa causa vigile mucho su vida personal. Gloria al Señor. Aquí están las consecuencias de todo esto. Ahí está. Habremos más adelante porque el tiempo no se detiene. Y tengo otros ejemplos dos más. Pudiera citar más porque en la Biblia hay muchos porque este libro contiene es la biografía humana esa base de pedagogía que nos enseña miren esto tengan cuidado de no hacerlo etc. Los hijos de David. David tuvo muchos hijos porque tuvo muchas mujeres como rey y como tenía cierto atractivo físico. imagínese un hombre con atractivo físico con poder con dinero con influencia pues escogía mujeres las que quisiera y las escogía de acuerdo a su perfil físico algunas también inteligentes como Abigail que se la quitó bueno que no se la quitó esta no fue quitada esta quedó viuda y se casó con David y así vinieron hijos e hijas y resulta que entre ese grupo de hijos e hijas que David tuvo hubo dos que le dieron mucho que hacer uno se llamó Absalón veamos un poquito su historia segundo de Samuel 15 allí más adelante los versículos 10 y siguientes ayúdenme hijo por favor allá con el libro segundo de Samuel capítulo 15 versículo 10 porque quiero que mis hermanos vean esa parte bendito sea el nombre del Señor entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis Absalón reina en Hebrón sigamos aleluya y fueron con Absalón doscientos hombres de Jerusalén convidados por él los cuales iban en su sencillez sin saber nada veamos esta conspiración y mientras Absalón ofrecía los sacrificios llamó Aitofel gilonita consejero de David de su de su ciudad de Gilo y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía Absalón dejemos un poquito allí para contextualizar esta historia Absalón era también un hombre de aspecto agradable era atractivo físicamente además tenía una cabellera envidiable dicen que se la cortaba solamente cada año porque le incomodaba le producía molestia y se la mandaba a cortar y entonces era una cantidad eso hoy lo venderían para las pelucas porque era mucho tenía hasta un negocio en la cabeza esa belleza ese atractivo esa influencia porque las personas de este perfil suelen atraer la atención el ser humano se va mucho por los ojos y me están viendo y oyendo personas que se equivocaron solamente en el estuche en la cara de esa persona hombre o mujer le vio y le gustó ese aspecto el color de los ojos el cabello que tenía la testa etcétera cualquier virtud entre comillas atributo físico le llamó a usted la atención cuando esto es lo más efímero que hay pues bien Salomón era así y cuando David toma el trono este hombre y van creciendo sus hijos empiezan a sentir envidia porque era era monárquico cuando un padre moría el hijo el mayor inmediatamente asumía el trono y así 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 y como eran varios hijos pues entonces sentían como esa esa pugna interna había entre ellos con Adonías también con ganas de tomarse el trono recuerden que de aquí también salió Salomón o sea habían varios con aspiraciones políticas de ocupar el trono y este Asalón fue uno intentó darle golpe de estado a David su padre miren al propio papá en vez de someterse y ayudar en otras áreas propias del reino este hombre quería ser rey y se consiguió 200 hombres algunos con engaño incluso influyó en este hombre que era el consejero de David y se fueron tocando trompeta y depuso a David temporalmente David le tocó huir veamos lo que este hombre le hizo conspiró contra David 2 en el versículo 14 hijo segundo de Samuel 15 14 miren lo que pasó entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén porque venían a Salón con su gente levantados y huyamos porque no podremos escapar delante de Salón daos prisa a partir no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada porque la conspiración se hizo grande se sumaron a él cantidad porque siempre hay los que se suman a los divisores cuantos hay que genuamente los siguen otro porque los persuaden de una manera verbal y se dan de víctimas todo divisor se presenta como víctima para acoger el aprecio del pueblo que triste que tenga que seguirlos por misericordia por compasión y no por principios y valores como debiera uno seguir a una persona que lo nutra y que lo haga con el ejemplo con la inspiración que demana de la conducta y no con la persuasión y la mentira así que este hombre conspiró se llevó tantos y David va huyendo le dice a sus hombres corramos eran 600 y huyeron que esto es muy doloroso y triste mire que más hay hermanos mire en el capítulo versículo 15 versículo 30 y 16 11 de la experiencia de David con este hijo vea que a uno lo persiga alguien que no tiene vínculo con uno pero que el propio hijo eso es muy doloroso 15 30 dice alabanzas al señor ahí viene el texto dice y subió David la cuesta de los olivos en Jerusalén y la subió llorando uy que dolor sentía este hombre un hombre como David llorando déjeme el texto por favor quiero comentarlo llevando la cabeza cubierta símbolo de tristeza y los pies descalzos también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subía que provocó ese llanto la persecución de su hijo Absalón uy como sería el dolor interno de ese varón el ver que su propio hijo estaba conspirando y todos los hombres de David se unieron en llanto con él el versículo más adelante este que les quiero citar aquí adorado el nombre del señor 16-11 se describe otra etapa dolorosa de David provocada por su hijo Absalón 16-11 del libro allí ya les digo cuál es el texto sí ahí mismo en el libro de Samuel ahí está 16-11 y dijo David avisaía a todos sus siervos he aquí mi hijo oigan la frase que ha salido de mis entrañas acecha mi vida cuánto más ahora un hijo de Benjamín dejadle que maldiga pues Jehová se lo ha dicho cuando va huyendo le sale por el camino este hombre a maldecirlo tirado piedras y polvo hacia arriba lo maldecía entonces uno de los lugartenientes de David dijo déjeme le mocho la cabeza a este cobarde David le dijo no si me persigue mi hijo cuánto más este miren hasta dónde llegó el dolor Absalón a su padre hijos que le causan dolor a sus padres que su conducta les trae vergüenza no lo haga hijas que de pronto desprestigia con su conducta en la honra y el honor de la casa paterna no lo haga si su papá es temeroso de Dios su mamá también honre eso si de pronto no tiene ese dominio propio y quiere hacer daño hágalo lejos por allá donde de pronto esa sombra no alcance a manchar el testimonio paterno Dios oígame bien le va a demandar eso como se lo demandó Absalón Absalón murió de una manera trágica esa conspiración que levantó contra David eso no se quedó impune porque no hay nada oculto o público que no haya de ser juzgado por el Dios del cielo aquí tenemos entonces esa esa terrible dolor que le causó esa tristeza a sus papás llorar uno por esa causa yo he visto papás llorando de dolor por la mala conducta de sus hijos unos presos he tenido la oportunidad de ir a la cárcel a predicar y sentarme en el piso con los internos allí compartir la palabra o predicarla desde un pequeño altril como sea allá no hay una iglesia organizada con todo pero se predica en las circunstancias que allá nos permitan y sentado diciéndome yo estoy aquí porque no le hice caso a mi mamá yo debía haber escuchado he ido a cárcel que de pronto ay si hermano de nada yo lo conozco a usted yo lo conocí en la libertad en tal parte yo no me acuerdo de usted me dijo conocí un jovencito por allá en el oriente hijo de cristianos pasó el tiempo una vez dentro yo a una cárcel allá a visitar los presos porque siempre he tenido esa carga como mi esposa por ellos por el ministerio carcelario en esta iglesia hay un hermoso grupo de hermanos que ayudan en esta tarea porque la biblia lo manda y entro yo y había un joven con la cabeza bien afeitada y esa particularidad no me permitió identificarlo inmediatamente pero él si me conoció a mi me llamó por nombre pastor Henao quien le dijo yo soy hijo de fulano y fulano y fulana de la vereda tal de tal lugar y entonces yo me ubiqué usted si yo lo había bautizado hace como unos 10 años atrás o más resulta que me contó su triste historia se involucró en caminos no buenos fue a parar a la cárcel oramos por él se reconcilió después lo trasladaron de penal a otra parte del país y allá siguió perseverando un tiempo y lograron sacarlo con abogados volvió otra vez al entorno familiar pero pesó otra vez las antiguas influencias volvió a encontrar amigos y amigas volvió a reincidir y con el andar del tiempo este muchacho volvió a caer en una circunstancia muy dolorosa este hombre escribió una carta a la mamá porque él él fue muerto en esa condición y la carta decía que le perdonara esa carta la mamá la conservó me la permitió leer una vez es muy doloroso lo que ese muchacho le escribió a la mamá pidiéndole perdón porque dieron la oportunidad de arrepentirse antes de morir y terminó prematuramente antes de unos 30 años muchas veces la vida de ustedes jóvenes depende de sus conductas así que el que honra padre y madre Efesios dice que será de larga vida no solamente para usted sino también para otros tenga satisfacción como eso es que leímos la semana pasada y veamos un poquito de Absalón provocó guerra oíganme bien las consecuencias de sus actos sepa que por ser el hijo del rey por tener grupo se enfrentaron los hombres de David con los de Absalón y provocó una guerra intestina interna una guerra civil él con su rebelión veámoslo en segundo de Samuel 18 6 al 8 segundo libro de Samuel capítulo 18 versículos 6 y siguientes 7 y 8 habla de esa guerra que hubo allá en Israel a causa de esto salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín miren los hombres de David también dijeron vamos a defenderlo allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David y se hizo en aquel día una gran matanza de 20 mil hombres cosa terrible eso hubo guerra entre ellos y miren el número de bajas que hubo en esa batalla fue terrible versículo que sigue santo es el Dios del cielo y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que estudió el bosque aquel día que los que estudió la espada versículo 9 adorado el nombre del Señor y se encontró Salón con los siervos de David o sea se encontraron los bandos e iba Salón sobre un mulo y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina y y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra y el mulo que iba pasó delante de él adelante miren que episodio tan raro tan extraño como tenía tan abundante cabellera él va en un mulo comandando sus tropas y su su y su ordenación la conspiración aquella él iba con sus hombres y de pronto empieza la batalla a resear se va desequilibrando la batalla empiezan a perder la guerra y el hombre va huyendo y se manda el laslo por debajo de una de una encina y se le enredó el cabello tal vez iba ondeando de la velocidad y el mulo siguió y este hombre quedó colgado entre el cielo y la tierra que expresión tan tan significativa y tan diciente colgado allí le quedaron los pies en el aire sin un punto de apoyo el cabello de arriba enredado oiga que cuadro tan triste este miren lo que pasó vean ustedes este episodio para que saquemos conclusiones viéndolo uno avisó a Joab este Joab ay padre era peligrosísimo le dijo ve aquí que he visto a salón colgado de una encina ese criado no fue a ayudarlo fue y le contó a Joab oiga lo que dice Joab Joab era un general del ejército de David y le dijo al hombre que le daba la nueva y viéndolo tú porque no lo mataste luego allí echándole a tierra me hubiera placido darte 10 ciclos de plata y un talabarte este Joab era uy que ese hombre hermano de pronto hablamos de él en una oportunidad si el señor no lo permite pero Joab era un guerrero neto y cuando él le dice dice pero es nuestro enemigo está persiguiendo nuestro ejército a nuestro jefe y por qué no lo derribaste a la tierra de una vez oiga lo que le responde el criado este criado tenía un sentido de afecto por él por el vínculo que a salón tenía con David que le dice alabanzas al nombre del señor el hombre le dijo aunque me pesaran mil ciclos de plata no esos 10 que me ofrece más no extendería yo mi mano contra el hijo del rey porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Bisahí y a Itahí a sus generales diciendo mirad que ninguno toque al joven Absalón en el corazón de David no había venganza había compasión por su hijo y cuando esa guerra se enfrascó él le dijo a sus generales no toquen a ese muchacho bréguenlo a capturar o algo pero por favor consérvenlo oigan lo que dice Joab para que ustedes vean la clase de hombre que era por otra parte habría yo hecho traición contra mi vida pues si aquí el rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra o sea mire que este criado era de principios pero Joab era otra clase de hombre no malgastaré mi tiempo contigo le dijo y tomando tres dardos en su mano los clavó en el corazón de Absalón quien estaba aún vivo en medio de la encina porque él ya le había dicho dónde estaba la encina se la señaló y el hombre aceleró para allá sacó tres dardos de su aljaba y uno tras otro lo fue entesando en su arco y lo soltó justo en el corazón de Absalón le apuntó justo allí y uno dos y tres dardos no le bastó el primero allí quedó ese cuadro tan doloroso un conspirador un hijo bonito un hombre que tenía que terminar de otra manera terminó colgado por su cabello allá arriba con tres dardos en el techo por supuesto lo bajaron de allí le dieron sepultura y fueron y le avisaron a David ay hermanos no solamente vivo le dio guerra oigan las expresiones de David cuando murió su hijo santo es el Dios del cielo que muerte tan ignominiosa produjo mucho dolor a su padre versículo 31 32 y 33 del mismo capítulo 18 oigan lo que dice estos textos vino luego el etíope porque David estaba pendiente de esa batalla él no estaba al frente sus hombres estaban liderándola pero él estaba esperando recibiendo informes continuos en las guerras hay un un comando hay un puesto de mando unificado lo llaman donde los generales están recibiendo la información y David estaba allí llegó el etíope otro de los mensajeros y le dice recibo hoy mi señor el rey buenas nuevas que Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti versículo 31 32 el rey entonces dijo al etíope mire a David no le importaba tanto la guerra y todo eso él estaba pendiente de su hijo y el joven Absalón está bien y el etíope dijo como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levantan contra ti para mal ese es un lenguaje cifrado para decirle él ya murió entonces oigan la reacción de este padre que no solamente lo hizo llorar su hijo en vida sino aún después de muerto vean el versículo 33 por favor entonces el rey se esturbó y subió a la sala de la puerta y lloró y yéndose caminando decía no lo dijo una vez hijo vivo Absalón hijo mío hijo mío Absalón quien me diera que muriera yo en lugar de ti Absalón hijo mío hijo mío un dolor profundo invadió a este varón por la mala actitud de un muchacho que por el deseo de ser rey de tener poder de tener gente murió de una manera ignominiosa y terrible estos ejemplos lo estoy citando porque es probable que usted tenga joven en ese corazón quizás yo no sé que tenga se ha dado casos de hijos que han mandado a quitar la vida de sus padres para quedarse con el capital de ellos otros han provocado mucho dolor a sus padres por motivos económicos sentimentales la biblia habla hablamos en una dimisión pasada de aquel joven que le quitó la madrasta o sea la mujer al papá todo ese dolor Dios lo cobra así que si terminó salón en una manera muy trágica veamos otro de los hijos para terminar y está en primero de reyes uno cinco al seis parece que David no paraban los dolores para este hombre causados por sus hijos recordarán que uno de ellos abusó de su propia hermana o hija de David también en propio palacio David pasó por muchos dolores y angustias de tipo familiar los que no hemos pasado por ellas bendigamos al señor porque es Dios el que nos ha guardado segundo de Samuel de reyes perdón segundo de reyes capítulo uno gloria al nombre del señor y vamos a leer y a considerar aquí el otro hijito de David que también era atractivo al tener esa oportunidad de conseguir mujeres atractivas pues genéticamente los hijos nacían también así hoy los mandan a hacer en laboratorio por allá en los países civilizados dicen manipulan los genes y le ponen ojos verdes y gente que vive esclava de eso incluso en el campo evangélico una vez llegó por allá donde yo estaba yo era soltero estoy hablando de hace casi 40 años y había una conferencia en otro concilio para jóvenes como yo estaba joven entonces el pastor que era mi amigo me invitó y yo fui a aquella conferencia este hombre estaba enseñando a conseguir novia y novio y en uno de los ejercicios dijo describa la persona con la cual usted quiere casarse y más de uno la describió físicamente sus medidas de guitarra para ella o ella de esbelto de ojos rubios de un 80 de estatura escribió alguna de cabello rubio de ojos azules etcétera y yo dije esta gente están escribiendo desde el punto de vista físico muy físico y resulta que eso puede no equivocarse nos ayude Dios muchachos cuando usted se enamore mire más allá del atractivo físico mire que dones que virtudes que característica tiene ese muchacho porque este era elegante miren ahí está esta parte y se la voy a leer porque el tiempo avanza primer reyes capítulo 1 versículos 5 y 6 cuando los mensajeros se volvieron al rey él les dijo porque os habéis vuelto ellos respondieron encontramos un varón déjeme ver si es ese libro que estoy leyendo porque estoy hablando de no estoy hablando de Ocosías perdónenme que me equivoqué aquí pero quiero hablarles es de este hombre llamado Adonías confundí los nombres me disculpan aquí está gracias hijo es primero de reyes 1 5 entonces Adonías hijo de aquí se reveló diciendo yo reinaré escuché este también si estaba allí en la revuelta y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corrierse delante de él muy parecido a lo que Absalón hizo solo que Absalón consiguió 200 y este apenas consiguió 50 es que hay gente que con 50 ya se sienten generales saben en el campo ministerial hay gente que tienen 30 miembros de la iglesia y ya creen que ellos son líderes mundiales de misión ese pequeño grupo ya les otorga cierto poder y ellos creen que ese grupo porque eso es lo que representan cuando ese grupo es del Señor Jesucristo no es nuestro pastores que me oyen no se le olvide que una iglesia no es mía ni es suya la iglesia de Jesucristo el Señor que murió por ella por eso no manipule la gente a su favor no los enfoquen usted enfóquenos en Jesucristo el Señor que el día que usted no esté otro pastor pueda ministrarlos porque si usted indispone el pueblo el otro que venga no va a despegarse de usted rompa ese vínculo cuando se vaya y deje que el otro trabaje bendito sea el Señor aquí está pues que pasó veamos ese versículo siguiente hijo mío para que ustedes vean y su padre nunca le había entristecido David en todos sus días con decirle porque haces así además este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón mire era el que le seguía a Absalón el otro rebelde el otro conspirador este vino en reemplazo pero también era atractivo porque era de la misma mamá y tenía tremendo aspecto y ese Adonías fue creciendo y cuando ya se hizo grandecito y miraba en espejo se fue llenando de egoísmo eso lo llaman en tiempos modernos narcisismo que es enamorarse de sí mismo en alusión a ese Dios de la mitología griega llamado Narciso que se enamoraba viendo de él mismo viendo su rostro en el agua quieta y pasaba horas allá eso es lo que dice la mitología cuidado con esa belleza física jovencita que me oye que usted cree que es la última Coca-Cola que queda en el desierto no eso no es mucho ese cuerpo se puede deformar mire aquella que tiene el cuerpo cinturita de avispa y con el pasarte de los días como dijo alguien jocosamente se vuelve cintura de obispo es que así es el cuerpo es las virtudes el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible ¿qué le pasó a este hombre a Adonías? veamos qué le pasó capítulo 2 versículo 25 hijo malo este ay Dios mío miren como termina este hombre también de una manera triste óigame bien porque es que este hombre cuando ya Absalón es que esta historia es larga y es muy detallada cuando Absalón asume el reino este hombre queda con la espina y con el hambre y con la incomodidad y con aquella situación y entonces dice aquí ahora pues vive Jehová quien me me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre estas palabras son de Salomón y quien me ha hecho casa como me había dicho que Adonías morirá hoy porque él quedó con la envidia con la amargura y usó la mamá Bethsabé y para que fuera y hablara con él para que le diera determinada muchacha como mujer y era que había una pugna este hombre quería el trono y le dice a la mamá tú sabes que el trono era mío porque yo seguía Absalón y no era Salomón pero Dios dijo que era Salomón así que va la mamá a interceder antes Salomón esa historia usted la puede leer más tarde ahora que yo termine usted sigue y va y le dice a ella y le dice a Absalón su hijo porque ella entra él la respetaba él se para de su trono le da el saludo y ella le dice vengo a pedirte un favor ¿cuál? que le des a fulana de tal por mujer a Adonías inmediatamente Salomón intuyó dijo este viene a tratar de acercarse a través de ella a tomar el trono ¿por qué no pides para él el trono? inmediatamente descubrió el complot que había y dijo vive Jehová que me puso hoy que me puso en este trono que Adonías morirá hoy y Adonías murió ese día hermanos jóvenes que me oyen la vida es temporal y es efímera cuando usted se dé cuenta ya está mayor yo aquí en mi memoria tengo una cantidad de episodios de experiencias de vivencias y las miro para atrás como si fueran ayer y ya tuvieron lugar hace más de 40 años o 40 cuando yo era un joven fuerte recuerdo cuando caminaba horas y horas y llegaba y daba culto y seguía en vigilia y al otro día me regresaba y yo no sentía nada yo comía lo que fuera y sentía una fortaleza física como me quedé en el campo y como nunca he sufrido de obesidad yo corría yo trotaba que no hacía por esos campos andaba en bicicleta horas y horas o a pie y yo no sentía cansancio ahora no puedo hacer eso el día domingo que predique dos veces en la iglesia por la tarde ya llego con sensación de cansancio ya me da sueño a veces en los mismos cultos alabados al Señor estoy a veces en la banca de atrás y a veces me han visto ustedes por Betel un poquito parpadeando atrás porque a veces el predicador se va de Dan hasta Berseba alabados al Señor y entonces todo eso es evidencia de que la vida se va extinguiendo úsela correctamente denle el uso que debe de ser evalúe sus conductas sus procederes las motivaciones que están detrás de ellas porque toda conducta es la el fruto de un pensamiento uno hace como piensa si uno piensa correctamente actúa correctamente si piensa incorrectamente así actúa y entonces se le va deformando el carácter por ejemplo si usted se acostumbra a mentir se vuelve mentiroso mentirosa y eso le va deformando su carácter primero miente en la casa miente en la iglesia miente en el colegio en la universidad y empieza a mentir después miente en lo laboral en todas las áreas y eso afea su personalidad y eso le desprestigia cuando descubran que usted es mentiroso mentirosa si usted es un muchacho sin autocontrol sin dominio propio que está enamorando una y otra llega a correr su fama y ya no puede usted proponer un matrimonio serio porque ¿quién le va a creer? si usted es una jovencita también facilista ¿qué muchacho serio? coherente con principios con ética y moral se va a fijar en usted como una futura esposa si tiene un pasado pero con su suerte no le da casa a los dedos de la mano para cortar los novios que ha tenido todo esto es parte oígame bien de la cotidianidad de muchos jóvenes que me están oyendo por eso en esta tarde después de esta meditación después de ver estos ejemplos negativos que Dios nos ayude y que Dios les ayude yo quiero orar por ustedes muchachos en esta hora y si estuviéramos en un culto público en un templo los invitaría al altar para orar por ustedes para que Dios los ayude a vencer aquellos como les digo aquellos hábitos pecaminosos malos negativos miren el ejemplo de estos hombres pudieron haber sido como Salomón Reyes también ocupar posiciones de gobierno en el reino de David que llegó a ser un reino esplendoroso hermoso es más el reino quedó listo para que Salomón lo continuara solo que Salomón se deterioró por el tanto libertinaje que empleó pero este hombre logró hacer el templo logró hacer la casa real fue una maravilla la etapa primaria del reino de Salomón fue una bendición y ellos pudieron haber sido ministros de ese gobierno apoyar impulsar terminaron trágicamente los dos vamos a orar en esta hora y ustedes oren allí donde están díganle Señor ayúdame y si es el momento de pedir una disculpa decirle papá mamá en esta cuarentena he estado descubriendo muchas cosas negativas en mí ayúdame a orar tómense esa mano y hagan una oración delante del Dios todopoderoso amado Señor en esta tarde te agradezco esta oportunidad de usar tu santa palabra te quiero bendecir por ella y darte la gloria y la honra por esta bendición que representa usarla como ejemplo como inspiración negativa para no hacer lo que estos jóvenes hicieron ni los hijos de Elí ni los dos hijos de David son un ejemplo digno de imitar Señor pero cuantos hay que los imitan con su conducta y proceder pecaminoso cuantos hay que estando en el templo teniendo padres y madres ministros tuyos temerosos de ti actúan de una manera hipócrita de una manera solapada de una manera pecaminosa en secreto ten misericordia de estos jóvenes perdónalos y que ellos puedan también acercarse a ti de una manera sincera que crezcan que se formen hombres y mujeres que lleguen a la edad adulta que establezcan familias de bendición y que apliquen en ellos estos principios de respeto de dignidad de temor tuyo oro por esos hijos que dan que hacer por aquellos que tienen su mente enajenada y que oh Dios cosecharán lo que están sembrando que esa cosecha no venga porque van a cambiar de actitud porque de continuar inevitablemente tendrán que recoger el fruto de su siembra en el nombre de Jesús amén amén